¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué es este lugar? No lo sé La profecía habla sobre la llegada del Diablo Vesson Esa vez te quiera nuestra hija Pues no va a tenerla La última batalla no será en nuestro mundo El cuento tendrá su final Grimm Episodio estreno Domingo a las 20 Solo por Universal Channel ¡Gracias!